disputó en cancha de Sarmiento el primer partido correspondiente a la final del certamen clausura organizado por Liga Tolorense. Una muy buena concurrencia de público se dio cita pese a la jornada de mucho calor que presentó el domingo por la tarde. No hubo ganador, el resultado final fue empate en un tanto, por lo tanto la serie está cerrada y habrá que ver qué sucede en el cotejo de vuelta a jugarse el próximo domingo en el estadio de defensores en Barrio Alberti. El encuentro jugado en cancha de Sarmiento no tuvo buenos matices, no fue un buen partido, los dos equipos no dieron pie sobre todo en el sector de medio campo donde se quitaban y se prestaban la pelota ambos jugadores y por supuesto no salía un ataque genuino como para inquietar a los arqueros, eso sucedía en la primera media hora del cotejo. Cuando vino la apertura del marcador eso sucedía a los 36 minutos cuando Gerardo Ceballos con un excelente tiro libre desde 30 metros la clavó en el ángulo izquierdo del arquero Palacios para delirio de los simpatizantes de Sarmiento y por supuesto la preocupación para la gente de Barrio Alberti. De ahí en más mejoró algo el encuentro, defensores salió en busca de la igualdad y por eso fue un partido más entretenido en la parte final de ese primer tiempo. Precisamente cuando se moría la primera etapa en el minuto 45 vino la igualdad por parte del elenco de defensores. Agüero logró una buena jugada por el sector derecho, habilitó hacia el medio a Gabriel Peral y este derrotó al arquero Torres marcando la igualdad en un tanto. El segundo periodo fue más parejo, uno y otro equipo trataron por todos los medios de desnivelar el marcador pero no lo pudieron conseguir. Pese a que defensores se fue expulsado a los 10 minutos el jugador Carlos Pizarro con un hombre menos defensores trató por todos los medios de sustituir esa falta de un jugador y lo logró. Sarmiento no supo aprovechar esa ventaja numérica y se tuvo que conformar con una igualdad de local. La síntesis del partido fue la siguiente, defensores alistó al jugador Pablo Palacios en el arco. En defensa Fernando Pizarro, Marco Salagre, Leonardo Vega y Jorge Fontanare. Lucas Aguirre reemplazado en la parte final por Diego Carranza, Pablo Contreras y Matías Vargas. Por este ingresó en el final Gustavo Clavero, Carlos Pizarro, Gabriel Peral y Matías Agüero. Director técnico de defensores Gustavo Formini. Por su parte local Sarmiento alistó a Alberto Torres, Carlos Gómez, Walter Garay, Pablo Sánchez y Héctor Torres. Este reemplazado por Rodrigo Oviedo, Fernando Zúñiga, Javier Olmedo. Por este ingresó en la parte final Carlos Vega, Gerardo Ceballos y Néstor Salazar. Franco Zárate, reemplazado por Román de Ágreda y Rodrigo Quevedo, los dirigidos por Hugo Salinas. Decíamos que abrió el marcador en el primer tiempo 36 minutos Gerardo Ceballos para Sarmiento. Empató en el minuto 45 Gabriel Peral para defensores. Ya dábamos cuenta de la única incidencia, segundo tiempo, minutos 10, expulsado Carlos Pizarro en defensores. El árbitro fue el señor Wilder Romero, secundado por Oscar Díaz y Guillermo Rodríguez. El próximo domingo en cancha defensores se van a enfrentar nuevamente defensores Sarmiento para dirimir el título de campeón del certamen clausura 2013 organizado por Liga Dolorense de Fútbol.